Hola que tal de nuevo amigos de Androisis, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con uno de esos vídeos que tanto os gustan y a la vez tanto criticáis Es un vídeo en el que vamos a hacer una comparativa entre el Doki Valencia 2 Y100 Pro y el Doki Nova Y100X Dos terminales muy distintos ya que uno pertenecería a la gama media Android que sería el Doki Valencia 2 Y100 Pro Y el otro terminal, el Nova Y100X pertenecería a la gama baja Android ya que este último cuesta menos de 80€ y el primero, el Doki Valencia 2 Y100 Pro está alrededor de los 120€ Como siempre os digo, estas comparativas no son para verificar que teléfono es mejor que otro ni mucho menos Sino que os quiero enseñar en el uso del día a día, simplemente ejecutando aplicaciones, abriendo aplicaciones a diestro y siniestro Que terminal es más rápido, o sea, para explicarme mejor, que terminal no es que sea más rápido Es si hay tanta diferencia entre un terminal y otro como para decantarnos por un terminal, por ejemplo, 50, 60, 100, 200€ más caros que otro Si va a ser en el día a día muy diferente el uso de un terminal a otro Es decir, si por ejemplo vamos a acceder a Facebook y con un terminal de 60€ vamos a tardar, por ejemplo, 30 segundos en que Facebook se abra Y en el terminal más caro se va a abrir inmediatamente Ya vais a ver como no es así, como que la diferencia, y más ahora en los terminales que se están fabricando ahora de origen chino Que son terminales muy buenos, nada que ver con lo de antes Pero bueno, sin más dilación, os dejo con el vídeo para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones Así que, ¡dentro vídeo! Pues bien, ya estamos aquí con esta comparativa o test casero de velocidad En el que vamos a enfrentar a mi izquierda el Doggy Valencia 2 Y100 Pro Con un coste de 120€ aproximadamente Y a mi derecha el Doggy Nova Y100X Un terminal que podemos conseguir por en torno a los 75€ Antes de empezar esta prueba, que como no me canso de decir, es una prueba simplemente conceptual En el que queremos ver como se mueven dos terminales de diferente gama de precio Moviendo aplicaciones Android, o sea, ejecutando, abriendo aplicaciones Android A ver si hay tanta diferencia, como de verdad la hay en su diferencia de precio Primeramente, vamos a entrar, siempre intentando entrar a la vez, en la propia interfaz del sistema Vamos a ir a los ajustes Aquí tengo los ajustes Vamos a entrar en los ajustes Como veis, aquí se ha adelantado incluso un poquito el Nova Y100X Vamos a bajar abajo del todo Vamos a ir a la información del teléfono Se dan los dos a la vez Y podemos ver que a mi derecha tengo el Y100X Y a mi izquierda tengo el Valencia 2 Y100 Pro El de la izquierda Android 5.1 O sea, la última versión de Android Y el de la derecha Android 5.0 Ambos con Lollipop Vamos a ir directamente a salir Vamos a ir a la multitarea Y para hacer la prueba realmente efectiva para los dos Vamos a cerrar todas las aplicaciones de cada terminal Para jugar con las mismas oportunidades cada uno Vamos a cerrarlas todas Aquí he entrado sin querer Ahora os enseñaré el puntuaje que saca cada uno en AnTuTu Y os vais a quedar flipados Bien, ya las tenemos todas las aplicaciones cerradas Vamos a comprobarlo una vez más Vamos a cerrar otra vez Esto es un bug de Android 5 Lollipop Que ya se corrigió en 5.1 Que siempre se queda una aplicación abierta La última Pero como veis No causa para que el terminal funcione como es debido Bien Ya estamos en la pantalla de inicio Y ahora simplemente vamos a abrir dos o tres aplicaciones Para que os hagáis a la idea si hay tanta diferencia Entre un terminal y otro a la hora de su uso en el día a día Vamos a empezar primero con esta carpetita Que dentro tengo algunas aplicaciones de Google Vamos a irnos por ejemplo a Google Maps Abriendo Espera Primero lo voy a abrir aquí Porque esta la acabo de instalar Aceptar y continuar Le dejamos que la coja Y nos vamos a salir Y la vamos a cerrar de la multitarea Como veis ya la hemos cerrado Y ahora vamos a empezar Con las dos a la vez Bien, ya la tengo abierta Y vamos a entrar en Google Maps En 3 2 1 Ya Como veis Se ha adelantado Un poquito en el DOG Valencia 2Y100 Pro Lógicamente es un terminal más caro Pero bueno A la hora de la verdad Este ya ha cogido la señal Y este todavía está buscando Vamos a darle consentimiento Para que active el GPS Y el Wi-Fi Y todo lo que necesite Para conger nuestra ubicación Y bueno Ahora mismo Se han abierto los dos Vamos a ir para atrás Vamos a ir de nuevo A la multitarea Vamos a cerrar ambas aplicaciones Las acabo de abrir Vamos a cerrar ambas aplicaciones Deslizando Y vamos a hacerlo Una vez más Abriendo Google Maps En 3 2 1 Ya Como veis Dos terminales A la par Incluso Con características técnicas Diferentes Y una con el precio Muy significativo Entre uno y otro Vamos a dejarla en multitarea En segundo plano Y vamos a abrir ahora Por ejemplo La aplicación de Play Store Abriendo Play Store En 3, 2, 1 Ya Como veis Adelantado un poquito Al Duque Valencia 2 Y Giga 100 Pro Pero bueno Es un Es insignificante Para el uso El día a día Son Son Velocidades Que son prácticamente Insignificantes Entre un terminal y otro Lo vamos a dejar de nuevo En segundo plano Vamos a abrir otra vez La carpeteta de Google Y vamos a abrir esta vez Aquí no tengo YouTube No la he instalado O sea que no Vamos a hacer la prueba con YouTube Vamos a salir Y vamos a abrir por ejemplo En 3, 2, 1 Abriendo Facebook Se está cargando la aplicación Aquí todavía no me he logueado Voy a quitarle un momento Para loguearme Y vamos a hacerlo De nuevo Para que os deis cuenta De que realmente No hay tanta diferencia Entre un terminal y otro Vamos a esperar que se acabe de loguear Lo vamos a ir para atrás Y los vamos a abrir los dos A la vez Una vez más Vamos a cerrar la multitarea Abriendo Facebook En 3, 2, 1 Ya Como veis aquí Se han adelantado incluso El Nova Y100X Y la navegación Por ambos terminales Como veis Carga las imágenes Incluso más rápido El Nova Y100X Que el Doggy Valencia 2Y100 Pro Ya os digo Que lógicamente El acabado del Doggy Valencia 2Y100 Pro Es un acabado Más premium Podamos decir Tiene una batería un poquitín más Más amplia Más de más capacidad Dobla en almacenamiento De En el almacenamiento interno Lo dobla Uno es de 16 gigas Y este es de 8 Y lo dobla en memoria RAM Aunque esto No se llega a notar demasiado En el uso del día a día Del terminal Vamos a acabar Habiendo Angry Beats Go En 3, 2, 1 Plicamos a los dos Aquí me ha dado algo Que pone Servicios de Google Play Ahora los abriremos de nuevo Y lo dejaremos en la multitarea Para ver si se puede ejecutar Aquí ya lo tengo cargado Porque ya habíamos jugado antes En la revie que eso es hecho Y aquí bueno Se ha cargado Bien Vamos a ir A la multitarea Y lo vamos a cerrar por completo Bien Vamos a volver a la multitarea O sea Volver a la pantalla de inicio Y abriendo Angry Beats Go En 3, 2, 1 Ya Como veis Van a la par Se cargan los juegos a la par Tened en cuenta Que uno le dobla la RAM Al otro Pero prácticamente No hay diferencia En un momento Se ha adelantado este Pero al final El Doggy Nova Igría 100X Lo ha cargado incluso Más rápido Que su hermano Inmediatamente mayor Vamos a ir a la multitarea Y vamos a abrir Algunas aplicaciones Que hemos dejado anteriormente Vamos a abrir Facebook Aquí no le he dado bien Acabamos de abrir Facebook Vamos a volver a la multitarea Vamos a abrir Maps Como veis aquí Al tener menos RAM Ya ha matado la aplicación Porque necesitaba más recursos Para ejecutar el juego Y ahora la ha vuelto a cargar Lógicamente El Doggy Valencia 2 Ygría 100 Pro Como tiene el doble de RAM No ha necesitado de matar Esta aplicación Que estaba en segundo plano Si ahora vamos al juego Los dos lo han mantenido Este lo ha mantenido en segundo plano Este también Aunque ha cargado un poquito más Lo ha dejado Lo ha dejado en cola Lo ha dejado en letargo Lo ha dejado con un sueño más profundo Para esperar Para que consuma menos recursos Vamos de nuevo A la pantalla de inicio Vamos a abrir Facebook Y como veis La diferencia es insignificante Ya os digo Que si el Doggy Valencia 2 Ygría 100 Pro Me dejó un muy buen sabor de boca En el día que lo probé En todo este tiempo Que lo he estado probando Este Nova Ygría 100X Incluso Me ha dejado Muchas mejores sensaciones Un terminal Que por su rango de precio Menos de 80 euros Puede competir con terminales Que incluso le doblan O triplican el precio Consequios No 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 ¡Gracias!